Música Qué alegría estar con ustedes, soy el Padre Manuel Ordóñez y los invito a hacer una reflexión desde la Palabra de Dios la Palabra de Dios que nos tiene un mensaje para cada uno de nosotros para poder reflexionar y meditar El comportamiento que nosotros debemos tener es algo importante en la vida de todo cristiano pero también junto al comportamiento tenemos que tener dos características fundamentales en nuestra vida en el sentido especialmente de la teología podemos decir la comunidad y el misterio de Cristo Mi comportamiento debe ser de un verdadero discípulo cercano a Dios cercano a sus enseñanzas a su querer a su designio cercano a su... todo lo que Dios quiere que hagamos en este mundo Es importante lo que es mi vida en el acercamiento de Jesús lo que yo miro y cómo yo puedo tratar de evangelizar a los demás Pero también tenemos un fundamento grande e importante que es el misterio de Cristo Cómo no recordar la encarnación la pasión la muerte pero también la resurrección de Jesucristo Si Jesús no resucitó, va, nacería nuestra fe asegura el apóstol San Pablo Entonces qué importante que cada uno de nosotros siempre profesemos en nuestro corazón lo primero el misterio pascual el primer anuncio Qué importante que nosotros reconozcamos las tres partes importantes de lo que es la vida del misterio de Cristo pasión muerte y resurrección La pasión es lo que a nosotros nos toca sufrir la muerte pero luego llegar a la resurrección Pero también tenemos una palabra importante en la iglesia que es la comunidad la comunidad y la comunidad podemos decir que es la casa de Dios la iglesia es la casa de Dios la iglesia también es una columna pero también podemos decir que la iglesia es la base de la verdad Mira, qué importante decir que la iglesia es la casa de Dios donde habita Dios donde permuta Dios donde está Dios pero también recordarle a todos ustedes que es la columna mire, en un esqueleto lo más importante y lo que mueve todo es la columna aquí la iglesia es columna pero también a la vez que es columna la iglesia también es la base de la verdad es donde está depositada la verdad recordemos entonces y acerquémonos cada vez más a Dios vivamos el misterio pascual de nuestras vidas y podamos vivir como comunidad iglesia doméstica en cada uno de los hogares que el Dios del amor y de misericordia te bendiga hoy siempre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como acuerdo en Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!